¡A ver, Sam! ¡Yuu! Ok, vieron, mi gente, aquí estamos con Pedro Javier, pana de nosotros, acá de Barranquita. Para que vean cómo se hacen las papitas de plátano. Eso se inventó aquí en Barranquita, eso no se inventó en ningún lado. Mira, mira cómo salen. Ya están hechas. Van a ver ahora cómo él va a cortar uno y va a salir esas papitas. Se tiran un envase así. Eso no es... McDonald's, te recuerdo, le he dicho. Mira. Coño, coñeta, puta caliente. Mira, ahí. Con el plátano, ahí. ¡Ah! ¿Y? ¡Ay, puñeta! Es que me estoy quemando. Sete al lado de la olla. Mira, 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 mira ahí. Está la papa de plátano botada. Esto es para que aprendan. Ahora después van a ver cómo es que se hace una costilla al lado de la carne frita, sin que la costilla sepa carne frita. Y que no se queme. ¿Quieres aportarla? Que yo creo que está quejando. Y lo lindo es que mira con quién estamos. Ah, sí. Ah, con el nene. En la toma de posesión de Alejandro García. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué apuñala llover ahí. Es lo que me falta, es el que me da una apuñala. Vamos a hacer más cabrón. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.